hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo con el segundo capítulo de crash bandicoot 2 para la playstation 1 déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya no como explicárselo ya hemos pasado ya hemos comenzado la serie y si una vez que fuimos a por por la por el cargador de coco nos fuimos tres tres transportados a esta habitación por nadie más y nadie menos que no cortes y si no se dijo sobre el recorretar cristales y que el mundo está en peligro que y que se los de a él y esto me suena sospechoso y vamos con no go de nieve va pues yo creo que es lo que dice y si ese es un nivel de nieve el acuerdo listo para el acción bueno y lo barrimos bueno peor es nada tengo que saltar con cuidado la caja de dinamita bueno al menos nos reventó la caja a esa caja vamos por la otra y esto vamos a descuidadosamente tenemos 12 vidas pero no olvidarme mucho con tanta vaina point 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 y point 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 ya está miremos en el blanco y bueno no es que sea muy bueno patinando pero hago lo que puedo eso es más eso da más rollo y caída tornado los mandamos a reventar la nitro las cajas de nitro y checkpoint hoy 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 y listo uff vaya fe bueno y plaf y a barrerlos hacemos hemos hecho un barrido no sé por qué hice eso tal vez algo hizo que me fuera a otro si a otra ventana o algo por el estilo pero bueno juntos que no me afectó nada bueno al menos aunque de hecho si estaba probando que está mirando que si agacho y luego salto a ver un salto alto pero no es suficientemente alto como para coger la gema roja esto es peligroso y ahora sí ojo con la nitro y nos vamos al bonus y hoy oye pero listo listo cogemos más frutas mumpa a saltar que no quede ni una pueda tratar en lo posible que que no falte una y listo listo ya está otra punta mumpa hoy 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 que divertido rebotar y tenemos 72 fruta mumpa y hemos completado el bonus genial bueno lástima que no tengo otro acuaku porque eso sí sería la caña y tenemos 15 vidas casi y tenemos a la cuacu no sé por qué razón causa circunstancia no puedo no puedo tener la tercera fase bueno tal vez porque manqueo mucho o como la cuestión guala guala que buen barrido tiene crash panticu si crash es el crack es un crack es todo un crack cada vez uso ese lenguaje pero Listo Tenemos 16 tiras Y un cristal Rebotamos al pingüino Poing Y barrimos Lo mandamos a volar No sé qué habría en este sitio Bueno Tal vez me devuelve Nah, pa' que volverme Mejor sigo pa'lante Y ya está Listo Y listo Ya está Bueno, nos faltan Dos Impresionantemente Nos faltan dos Pero bueno Impresionante o no Ya está completado el nivel Otro cristal más Y listo No, aún no sale el holograma Neocortes Pero lo vamos a dejar por hoy Y otro día Continuamos Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click El botón me gusta de acá abajo Si es la primera vez que suben en el video Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo al horario A mi canal Tampoco se les olvide Sus activar la campana La campanita También es En la descripción Dejaré mis redes sociales Facebook Y Twitter Por si quieren Llegar a visitar Mis O mi página O mi página De Facebook O O mi cuenta De Twitter Por si acaso Y Les muestro Voy a mostrarles Que hay cuatro Puntos de Cuatro Granuras de guardado Yo tengo La La que estoy señalando Con el nombre De Jonathan Con el 2% Un cristal Y 10 vidas El Ash Fue Como De prueba No lo he jugado mucho No se ve como Si lo estuviera jugando Lo Hubiera jugado Y este lo juego Por fuera de cámaras Para así Para Para pasar el rato O algo Por el El estilo Ese nombre Es random Pero el de Jonathan No Es más Personal Los dos Trodos Son random Y hay una partida Vacía Y vamos a Sobrescribir En Jonathan Como Están En Completado Un 4% Con 16 Vidas Sin Dos Cristales Esclavo Y ahora Si Antes de Esperarme Voy a enviarles Saludos A Garby 7 A Machu Yung Gamer Elucio X Draco 18 Draenon 98 Daniela Gamer Pichel Woman Juega Berto Muchas Muchas Gracias A todos Ustedes Por sus Comentarios Y por su Apoyo Un Salud A todos Y a todas Y nos Vemos La Próxima Hasta Luego Adiós